Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios 9 de abril de 1899 Jesús lleva a Luisa fuera de sí misma, unida a él, no quiere dejarla, y Jesús la tiene consigo en la custodia. Esta mañana Jesús se ha hecho ver y me ha transportado dentro de una iglesia. Allí he oído la santa misa y recibí la comunión de las manos de Jesús. Después de esto me abracé a los pies de él, tan fuertemente que no podía separarme. El pensamiento de las penas de los días pasados, esto es, de la privación de Jesús, me hacía temer tanto el perderlo de nuevo, que estando a sus pies lloraba y le decía Esta vez, oh Jesús, no te dejaré más, porque tú cuando te vas de mí me haces sufrir y esperar mucho. Entonces Jesús me dijo Ven entre mis brazos que quiero aliviarte de las penas pasadas en estos días. Yo casi no me atreví a hacerlo, pero Jesús extendió las manos y me levantó de sus pies, me abrazó y me dijo No temas, que no te dejo. Esta mañana quiero contentarte. Ven a estarte conmigo en la custodia. Y los dos nos retiramos en la custodia. Y así me parecía que mi alma regresaba al cuerpo, y en efecto el confesor me llamaba a la obediencia. 12 de abril de 1899 Jesús dice a Luisa Tú eres mi tabernáculo. Es más, me siento más contento en ti, porque te participo mis penas. Hoy, sin hacerme esperar tanto, Jesús ha venido pronto y me ha dicho Tú eres mi tabernáculo. Para mí es lo mismo estar en el sacramento que en tu corazón. Es más, en ti se encuentra otra cosa de más, que es el poderte participar mis penas y tenerte junto conmigo como víctima viviente ante la divina justicia, lo que no encuentro en el sacramento. Y mientras decía estas palabras, se encerró dentro de mí. Estando en mi Jesús, me hacía sentir ahora las pinchaduras de las espinas, ahora los dolores de la cruz, los afanes y los sufrimientos del corazón. En torno a su corazón veía un trenzado de puntas de hierro que hacía sufrir mucho a Jesús. Ah, cuánta pena me daba verlo sufrir tanto. Hubiera querido sufrir todo yo antes que hacer sufrir a mi dulce Jesús. Y de corazón le pedía que a mí me diera las penas, a mí el sufrir. Entonces Jesús me dijo Hija, las ofensas que más traspasan mi corazón son las misas dichas sacrílegamente y las hipocresías. ¿Quién puede decir lo que comprendí en estas dos palabras? A mí me parece que externamente se hace ver que se ama, se alaba al Señor, pero internamente se tiene el veneno listo para matarlo. Externamente se hace ver que se quiere la gloria, el honor de Dios, pero internamente se busca el honor, la estima propia. Todas las obras hechas con hipocresía, aún las más santas, son obras todas envenenadas que amargan el corazón de Jesús. Jesús quiere girar junto con Luisa y le hace ver cómo es tratado por las almas. Estando en mi habitual estado, Jesús me invitó a girar para ver qué cosa hacían las criaturas. Yo le dije Mi adorable Jesús, esta mañana no tengo ganas de girar y ver las ofensas que te hacen. Estémonos aquí los dos juntos. Pero Jesús insistía en que quería girar. Entonces, para contentarlo, le dije Si quieres salir, vamos, pero vamos dentro de alguna iglesia, pues ahí son pocas las ofensas que te hacen. Y así hemos sido dentro de una iglesia, pero también ahí era ofendido, y más que en otros lugares. No porque en las iglesias se hagan más pecados que en el mundo, sino porque son ofensas hechas por sus más amados, por aquellos mismos que deberían poner alma y cuerpo para defender el honor y la gloria de Dios. Por eso resultan más dolorosas a su corazón adorable. Entonces veía almas devotas, que por vagatelas de nada no se preparaban bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, pensaba en sus pequeños disturbios, en tantas cosas de nada, y esta era su preparación. Cuánta pena daban estas almas a Jesús, y cuánta compasión daban ellas, porque daban importancia a tantas pajitas, a tantas ociosidades, y en cambio no se dignaban dirigirle una mirada a Jesús. Entonces Él me ha dicho, Hija mía, ¿cuánto impiden estas almas que mi gracia se derrame en ellas? Yo no me fijo en las minucias, sino en el amor con el cual se acercan, y ellas, al contrario, más se fijan en las pajas que en el amor. Es más, el amor destruye las pajas, pero con muchas pajas no se acrecienta ni un poquito el amor, más bien lo disminuye. Pero lo que es peor de estas almas es que se disturban mucho, pierden mucho tiempo. Quisieran estar con los confesores horas enteras para decir todas estas minucias, pero jamás ponen manos a la obra con una buena y valiente resolución para extirpar estas pajas. ¿Qué decirte además, oh hija mía, de ciertos sacerdotes de estos tiempos? Se puede decir que obran casi satánicamente, llegando a hacerse ídolos de las almas. Ah, sí, mi corazón es más traspasado por mis hijos, porque si los otros me ofenden más, ofenden las partes de mi cuerpo, pero los míos me ofenden las partes más sensibles y tiernas, hasta en lo más íntimo de mi corazón. ¿Quién puede decir la amargura de Jesús? Al decir estas palabras lloraba amargamente. Yo hacía cuanto más podía por compadecerlo y repararlo, pero mientras esto hacía, nos retiramos juntos en el lecho. Ve a Jesús como niño mientras se encuentra sola, temor de que fuera alguien para hacerle mal. Pregunta quién es y le dice que es el pobre de los pobres y que quisiera estar con ella. Esta mañana, estando en mi habitual estado, en un momento me he encontrado en mí misma, pero sin poderme mover, cuando de pronto sentí que alguien entraba en mi recámara, después ha cerrado de nuevo la puerta y he oído que se acercaba a mi cama. En mi mente pensaba que alguien había entrado furtivamente, sin que nadie de la familia lo hubiera visto y había penetrado hasta mi recámara. ¿Quién sabe qué cosa puede hacer? Era tanto el temor que me sentí helar la sangre en las venas y temblaba toda. Oh Dios, ¿qué hacer? decía entre mí. La familia no lo ha visto. Yo me siento toda inmóvil y no puedo defenderme ni puedo pedir ayuda. Jesús, María, mamá mía, ayúdenme. San José, defiéndeme de este peligro. Cuando he sentido que subía a la cama y se acurrucaba junto a mí, ha sido tanto el temor que he abierto los ojos y le he dicho, dime, ¿quién eres tú? Él ha respondido, yo soy el pobre de los pobres, no tengo dónde estar. He venido a ti para ver si me quieres tener contigo en tu recámara. Mira, soy tan pobre que ni siquiera tengo vestidos, pero tú pensarás en todo. Yo lo miré bien, era un niño de cinco o seis años, sin vestidos, sin calzado, pero sumamente bello y gracioso. Enseguida le respondí, por mí con gusto te tendría, pero ¿qué dirá mi papá? No soy persona libre que pueda hacer lo que quiera, tengo mis padres que lo impiden. Vestirte si puedo hacerlo con mis pobres trabajos, haré cualquier sacrificio, pero tenerte conmigo es imposible y además, no tienes padre, no tienes madre, no tienes dónde quedarte. Pero el niño amargamente respondió, no tengo a nadie, ah, no me hagas vagar más, déjame estar contigo. Yo misma no sabía qué hacer, cómo tenerlo, un pensamiento me pasó por la mente. Quién sabe, a lo mejor es Jesús o bien será algún demonio para disturbarme. Así que de nuevo le dije, pero dime la verdad, ¿quién eres tú? Y él repitió, yo soy el pobre de los pobres. Yo repliqué, ¿has aprendido a santiguarte? Sí, respondió. Pues entonces hazlo, quiero ver cómo lo haces. Él se presignó con la señal de la cruz. Yo agregué, ¿y el Ave María la sabes decir? Sí, pero si quieres que la diga, dígamosla juntos. Yo empecé el Ave María y él la decía junto conmigo, en ese momento una luz purísima se ha desprendido de su frente adorable y he conocido que el pobre de los pobres era Jesús. En un instante, con aquella luz que Jesús me enviaba, me ha hecho perder de nuevo los sentidos y me sacó fuera de mí misma. Yo estaba toda confundida delante de Jesús, especialmente por tantos rechazos y rápidamente le dije, querido mío, perdóname, si te hubiese conocido, no te habría prohibido la entrada. Además, ¿por qué no me has dicho que eras tú? Tengo tantas cosas que decirte, te las habría dicho, no habría perdido el tiempo en tantas inutilidades y temores. Para tenerte a ti no tengo necesidad de los míos, puedo tenerte libremente porque tú no te dejas ver por ninguno. Pero mientras esto decía, Jesús ha desaparecido. Y así ha terminado todo, dejándome una pena por no haberle dicho nada de lo que quería decirle.